Hola que tal, mi nombre es José Salvador Borsales, soy ingeniero de aplicaciones en Grupo Hightech y en esta ocasión les enseñaré una de las cualidades de nuestro código G32 para generar un roscado en la cara de nuestras piezas. El código G32 es estándar en todos los proyectos de Tornado HAST, normalmente este tipo de acabado se utiliza en válvulas y en sellos mecánicos, si tienen alguna duda de cómo programarlo a favor de comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!